El arpa. El arpa. El arpa. Acepto. Hicimos match. La flauta. No me siento bien. La tuba. El violonchelo. El violonchelo. La tuba. El violonchelo. El trombón. El oboe. El oboe. El arpa. El violonchelo. El arpa. El arpa. trompeta, la trompeta, la trompeta, la flauta, la trompeta, la trompeta, la trompeta, la grita, la trompeta, la trompeta, la trompeta, yo toco con la orquesta, la flauta, la flauta, la flauta, la flauta, la flauta. Trabajen en parejas, trabajen en parejas. la trompeta, el saxofón, el saxofón, el saxofón. el saxofón, yo celebro, el trombón, el arpa, el clarinete, el arpa, el arpa, el arpa, el arpa, el órgano, el órgano, el órgano, el órgano, el limón, el limón, la flauta, El órgano La máquina de fax La máquina de fax La flauta Yo toco con la orquesta El director de orquesta El trombón El trombón El trombón